Bueno, antes de empezar os voy a comentar un par de cosas. Hoy es el primer día que hacéis el juego motor 1, por lo cual os pido colaboración. Sé que es la hora de la siesta después de haber estado en fútbol con ese sol tan bonito que hay y no es como lo más agradable para ahora correr, pero eso es fantástico. Pues que sea así, pero que os lo digo para que os motivéis. Que luego en la grabación hay gente que lo ves tú ahí súper motivado y otros que lo ves arrastrándose ahí, andando ahí por un lado ahí. Entonces, pues mal rollo. Lo digo para que todos participéis. Voy a recordar una cosa. Os evaluamos cuando habéis entregado los formularios. O sea, hay gente que va a sacar un cero en el juego porque no ha entregado el formulario. Hay gente. Tú eso vas a las notas y verás cuando te pones no ha entregado el formulario. No hay tres, no hay tres. Entonces, eso por un lado. Y luego, como cuestiones así a recordar también, por favor, cuando vayáis a poner el nombre que este es Balón Español, un nombre muy patriótico, ¿cómo se llama? Balón Español. Ponéis lo que han puesto. Balón Español. Perfecto. Pero no me lo ponéis todo en mayúsculas. No. O sea, en el formulario no pongáis todo en mayúsculas, ni pongáis comillas, ni admiraciones, ni nada. El nombre. Mal. 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 Y además de eso, no pongáis que hay otros que ponen cosas como, por ejemplo, el nombre, vamos a suponer como aquí, Balón Español. Y ponen, pues yo pensaba ponerle Balón Francés, pero como yo soy de España, le voy a poner Balón Español. Y al final, el nombre de nuestro juego es Balón Español. Y ponen toda esa parrafada. Si aquí te pone nombre, es para que pongas el nombre, no su vida. Entonces, poesía de esa fuera. Y, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Ah, ejemplo. Esta mañana, en el 3R, han hecho un juego horroroso. ¿Cómo? Horroroso. Ay, madre mía. O sea... Está grabado. ¿Qué se lo pasa? Lo estoy diciendo a caso hecho, para que se grabe. Está en todos los grupos. Esta parrafada la estoy poniendo en todos los grupos. ¿Cómo le ha hecho? El juego mal. Muy mal. Bueno. ¿Estás dando miedo? ¿Eh? Bueno. Quiero, voy a ver. ¿Pero mal el juego o que lo han hecho fatal? Las dos cosas. ¡Anda! ¡Adiós! O sea, no esas dos, sino ya una tercera. Es que ninguno de los cuatro había entregado el formulario adecuadamente. ¡Verdad! Que habla mucho. Y luego los malos hemos hablado. ¡Ni uno! Entonces, igual que está eso, os puedo decir que me ha sorprendido muy positivamente. El del 2R ha sido fantástico. El 1R ha estado aceptable, pero no. ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio! El del 1R estaba medio bien, pero había algunas cosas que no estaban tan correctas. ¿Por qué? Pues porque esto de hacer, explicar un juego con pocas cosas, en el cual hacen una liguilla entre dos equipos, ganan un partido entre dos y otro partido entre dos y luego se cruzan, mal. Y eso lo han hecho en el 1R. Eso no es la idea. En el 2R sí lo han hecho muy bien y muy interesante. Con muchas fases en el juego, muy divertido y, sobre todo, muy activo. Así es que intentar muy alto. Así es que intentar no hacer cosas pasivas, que todo el mundo esté trabajando, que deis mucho feedback, etcétera, etcétera. Y ya tenemos aquí a estos preparados. Este es el póster. ¡Ah! Sobre el póster. Sobre el póster. Pues mirad. Bueno, ellos querían tener unos objetivos de consecución muy buenos. Tan buenos, tan buenos, que los objetivos motores no andan ni uno. Todos son objetivos de consecución. Hoy no. No habéis puesto objetivos motores al juego, porque lo que habéis puesto son objetivos de consecución. ¿Tenéis? Venga. Eduardo, vamos, di. Has dicho objetivos motores, ¿no? Sí. ¿Ahí no ponen objetivos motores? Sí, pero los de debajo no. Eso es como si yo te digo, Eduardo, vine con tu equipo, vine equipos de, qué sé, de la Liga Española de Fútbol, de balonfesto, y me dices, tú los ángeles leikés, y tú dices, yo lo veo en mi tele, en mi casa, no. Oye, ¿pero corres hacia los espacios libres? Eso es un objetivo de consecución. ¿Por qué? ¿Tienes que corres muy rápido? No, que no es corres muy rápido, ¿eh? Entonces, ¿qué va a conseguir en los estudiantes, para que, en los alumnos, para que mejoren su condición física, un objetivo motor dentro de...? Mejorar la resecución. ¿Vale? Eso es un objetivo de consecución. Todos son objetivos de consecución, igual que los que han puesto después. Porque, ¿qué diferencia hay entre correr hacia los espacios libres y marcar gol en la portería? Son objetivos de consecución los dos. Sí, pero consecución no es ganar puntos. Bueno, pero es un objetivo... En el baloncesto, un objetivo de consecución es progresar hasta la canasta contraria, y no se consigue ningún punto. Entonces, por ejemplo, ya poner, en vez de correr hacia los espacios libres, conseguir correr hacia los espacios libres, ¿sí sería objetivo de combate? No. Sería lo que ha dicho la Lucía. No, no, sería... Mejor, o sea, desarrollar desplazamientos de tal, o de realizar multisaltos, yo no sé qué, tal, no sé, realizar trabajo de tal, realizar trabajo de velocidad, trabajo de esto, realizando tal cosa, pero no... ¿vale? Al final tenéis que buscar las cualidades físicas y ver qué es lo que queréis desarrollar de esos jugadores, un objetivo motor. Lo otro sería de consecución y objetivo menos, ¿vale? Ese es el único fallo, así. Por lo demás, los tiempos están bien, están bien hechos los dibujos, que luego y después más, han puesto unos enlaces, han hecho algunas clasificaciones, quizás, y calificaciones, les falta un poco la de la edad, ah, no, la de arriba, perdón, que está arriba. Las fases las han explicado y luego, pues, aquí han puesto... Vamos a ver si esto va... Y luego han puesto, pues, más gráficos. No es que hayan puesto muchísimo, o sea, los dibujos de los movimientos han puesto muy poco y quizás no está demasiado claro para mí, porque parece que hay muy pocos desplazamientos de los jugadores y sí hay muchos... y hay más pases de balón y lanzamientos tampoco veo. ¿No lanzan el balón? Sí, arriba. ¿Arriba? Ah, sí, arriba, perdón, arriba, sí. Es que después... Ah, vale, aquí es verdad. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí dónde? No, en el otro, no. Ah, ese, ah, vale, vale, vale. Ese es que no lo había entendido. Ese no lo había entendido. Pero sí, lo que falta aquí es un poco más de desplazamiento, ¿vale? Y venga, vamos a empezar. ¡Venga, vamos! ¡Allaros! Así en principio, para ser el primer poste que hay en vuestro grupo, los gráficos están aceptables. ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Bien, chavales! Pues venga, los aceptables de aceptar los cinco. ¡Bien, muy bien! ¡Bien, es muy sustentable y de un cien! Así que, no aplaudan. Pues ya sabes, aceptable. ¡Aceptable! ¡Bien, chavales! ¡Qué tío! Bueno, una pregunta. ¿Sabéis el valor del JMT sobre los 10 puntos de la evaluación? ¿Qué para mí es un punto? ¿Un punto o nada? Entonces se puede recuperar. Es que yo creo que... Ya, ya, lo sé. ¿Cuánto hay? A mí cada uno me ha dicho... ¿Y esto? ¡Tres y medio! ¡Tres y medio! Cuatro, perdón, tres y medio. No, tres y medio. ¡Míralo en la guía, que paso los decimos! ¡Paso está la guía! Hay uno que me ha preguntado y dice... ¿Entonces yo ya me puedo quitar de la asignatura porque tengo suspenso el juego motor tradicional? Y le digo... ¿Por qué te quieres quitar? Si ya tengo más... ¿Cómo que de lado del B? ¿Cuánto vale? Es que... Es que donde no hay, no hay. ¿Cuánto vale? ¡Tres y medio! A ver, entonces luego cuando tenga la caja en una oposición... Miradlo en la guía por si nos equivocamos que luego dice... Dijiste tres y medio y es treinta y tres. Tres y treinta y tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Miradlo en la guía. ¡Vamos, dos! ¡Venga, vamos! ¡Dale caña! ¡Vale! ¡Que le robamos el tiempo! Bueno, a ver. En nuestro juego, como ya hemos visto, el balón español, vamos a mezclar tres deportes distintos. Balón mano, baloncesto y fútbol americano. Las dimensiones del campo, pista de balón mano, las líneas naranjas. Muy importante, si yo tengo el balón, piso línea y fuera. Si el balón sale fuera de la línea y fuera. Cambio de posición. Conseguimos puntos. Metiendo gol en portería, tirando desde fuera de la línea del triple baloncesto, vale un punto. Pero si doy en alguno de los dos palos, resta dos puntos. Larguero, resta tres puntos. Siguiente forma. Baloncesto, canasta de dos puntos, canasta de tres puntos. Como la regla baloncesto normal. Para el fútbol americano, se pueden conseguir touchdown, recibiendo encima de aquellas colchonetas y de estas de aquí. No las hemos puesto en este lado, para que no te des, Andrés. Han pensado en ti, ¿eh? Muy bien, y esta mañana me han dado catorce veces. Le han dado catorce veces a la mesa en el 3R. Catorce veces. No pasa nada, no pasa nada. Vale, sigo. Con la mesa en el 3R. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Forma de conseguir touchdown. Estoy encima de la colchoneta y me pasa en el balón. Me lo cojo, seis puntos. Balón viene por el aire, salto, lo cojo en el aire y caigo en la colchoneta. Si se consigue touchdown, al equipo que lo gana, se le da un tiro extra del centro campo con el frisbee. Que si cae encima de la colchoneta del frisbee, puede caer y aunque ruede fuera. Tiene que tocar la colchoneta. Dos puntos más al marcador. Cosa importante. Si vemos a algún jugador que está campeando zona al lado de la colchoneta esperando a que le llegue el balón, tiene castigo físico para que se mueva. O en caso de que me quedo de portero toda la hora y no me muevo de la portería. ¿Qué es castigo físico? Pues le pongo un mes de barpees, flexiones. ¿En caso de qué? De que a lo mejor me quede al lado de la colchoneta esperando. Es que no se puede castigar con actividad física. Con ejercicio físico eso nunca se puede. No, no. Eso es un premio. Un premio, es castigo. Para ellos no quiero que sea un premio ahora por eso. Pues no lo enfoqueis así. Bueno, pues... Voy a estar de regalo para el que no ha ganado cinco flexiones. Como premio. Bien, Javi. Tenemos tres fases de juego. No lo han entendido. La indirecta no la había entendido. Eso es como te digo, mira, si sacas... Si mandas el formulario, te evalúas. Y dices, pues no lo mando. O sea que la indirecta no la había entendido. Entonces, si hay alguno que campea zona que me cala de la colchoneta... La reta es punto de ahí, lo contrario. Te tienes que buscar la vida, pero no puedes ponerle un castigo realizando... El sol, que es muy malo. Y si lo veían a alguien que se le ocurra hacer eso... Está equivocado. No es destacar. Aquí está metido... Fuera de... Bueno, pues entonces, al que sea pasivo, se le resta punto en el marcador. Dependiéndola al rato que lleve de pasivo, pues analizamos los árbitros de dos a tres puntos. Ya vamos viendo el marcador. Buena adaptación. Vale, tres fases de juego. Primera fase. Te puedes... El jugador con balón, atacante, se puede desplazar con un máximo de tres botes. Acabo los tres botes, me quedo parado y tengo seis segundos para decidir a dónde va el balón. O los vasos, si veo que tarda más de seis segundos, se cambia la posición. Segunda fase. Se anulan los botes. Tienes tres pasos para desplazarte. Se puede pivotar. Dejo un pie fijo y pivoto. La misma regla de los seis segundos. Tercera fase. Sigo teniendo los tres pasos, pero en este caso, si te tocan, se cambia la posición si tienes balón. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Una cosa, en el touchdown, es decir, yo no puedo recibir fuera y entrar. No. Bueno, si recibe en el aire y cae en las colchones, no tiene que estar en el aire. No hay portero. Portero, uno, si defiende, se puede quedar delante, pero no todo el rato delante. ¿Los tres juegos son a la vez? ¿Cómo los tres juegos? No, no, hay tres partes. Lo que haces es tres fases distintas. La fase es lo de la norma, pero tú durante el partido. Yo soy un punto de las tres formas distintas. Primero, de las primeras formas que he dicho y os avisaremos cuando empiece la segunda. Perfecto. ¿Va? ¿Va? No, mantiene bien. ¿Ya viste? Pues rojo, allí, ahí al lado. ¿Viste la... ¿Viste la... ¿Viste la... ¿Más clara? ¿Las? 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 Durante el partido las tres formas de conseguir puntos siempre. Lo único que cambia ahora es lo de pasos y botes. Empezamos después del atajo de tres botes, solo. Tres botes de balón. ¿Vale? Va, va, va. Solo con las manos. ¿Vale? 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 1. 2. 2. 3. 4. ¡Vamos! ¡Que piden! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias criminales! ¡Gracias! 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 Eres un mezzo largo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Eh? ¿Qué te dengan? ¡Kide hazard! ¡Qual hay que seguir! ¡Quiero dar buen hitz! ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! ¡Buen galeo! ¡Gracias! 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 ¡ Negro! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cueco amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por a dos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!